hola pues hola ya hace mucho que no hacemos esta serie pero ya aquí está y vamos a pelearnos el último capítulo mi hermano no tiene pechera porque el flojo creo que sí ok a pelear a duchar no te caíte casi ahora sí perdonen por el poco pero bueno ya ahora sí Oh diablo, es un muro ¡Toma! Espérate, antes de la pelea Ya no ¡Toma! ¡Manzana, manzana, manzana! Espérate ¡Diablos! ¡Ahí fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Demonios! ¡Ni siquiera duró un minuto! ¡Declaro esta batalla ganada por mí! ¡Diablos! ¡Ah, no! ¿No estás muerto? No sé, todavía tengo las cosas ¿Qué? ¡No entiendo! ¿Moriste? No sé que sí Esa es por ciento de debilidad ¡Ja! No sé Es que no las querías Sí, sabes que hay monstruos Ok, quería usar una espada con el empuje pero... ¿Tiene piedra? ¿Tiene piedra? ¿Tiene palos? No sé Encontré algo mucho mejor que una espada de piedra Un hacha de piedra Un hacha de piedra que según yo sepa en la experiencia de Minecraft Creo que un hacha de piedra es mejor que una espada de piedra Perdónenme por no poder grabar su parte pero esta lista No, no me olviden No, no me olviden que me lo recuerde ¡Ah, ya vi! No, no me olviden que te daria No es esto No, no, no me olviden que te amas No, no, no me olviden que te amas No, no me olviden que te amas Estoy bien Uy, pero te veo Uy, ¿qué es esto? Venimos por el diamante Vale, el que gane Tiene diamantes Ok Maldición Ok, téngale, téngale Espérate, espérate, en el centro de batalla Casi me quemo En el centro de batalla Casi me quemo Ok, tres, dos, uno Go, go Que sea justo Quien gane, obtendrá el diamantito Ah, cierto, tus manzanas Espérame ¿Qué? No te dejé las manzanas Si me dejaste manzanas, tengo ocho Tengo siete Porque me acabo de quemar uno ¿Dónde? Luchar Ven, baja No seas cobarde Si, perdonen Porque ya no sé En Sky Wars Pero bueno, ya que Vamos a destruir a Chocorrelo Me llamo Chocorrelo Ya no tienes corazones Ok, no sé cómo una manzana Toma, toma Yo soy el rey de las Sky Wars Yo fui No, no, no Toma En tu cara Eso demuestra que yo soy más pro que tú No, no lo eres Sí Ven acá, ven acá, ven acá Ya me salí Bueno, esto demuestra que soy mejor que mi El amigo Y pues bueno Pues sí, bueno Hasta aquí llegó el video Son cinco minutos Pero espero que los disfruten Ya me había tardado mucho en hacerlo Pero bueno Gracias Adiós Adiós